¿Tienes prácticas en la mar? Pues, deben tener cierto conocimiento ¿Por qué? No se malen No se malen porque cuando regresan Hemos llegado a los tres Hemos llegado a los tres Hace mucho, ahora dos semanas Fue en otro barco Que también tenía que haber Que se escuerda ¿No pudieron recorrer en la noche? Sí, sí ¿También? Pues malicón Como taquitos de salchicha y carne Y le ponen en casa En la calle Está bien preparado Que es un establecimiento De preferencia bien establecido Pero pues ¿Y si me regalan otra foto más? Sí Bueno, como muestra Sí Prego la invitación por parte del señor Comantera Ok El día de mañana a las 8.30 Se va a ofrecer un desayuno A día por el barco Mañana a las 8.30